En todo el estado se reportaron largas filas en las oficinas, nosotros cobramos al último contribuyente a las 9 de la noche viernes a las 12.20 de la noche el sábado y bueno, estuvimos trabajando con todas las ventanillas abiertas para que los contribuyentes aprovecharan este programa de pagos sin multas, sin honorarios y sin gastos y bueno, aprovecharan el anticipo de que no es lo que recibieron para poner al corriente su vehículo. En cuanto a esta etapa de vacaciones, ¿hay algunos programas de los jueces, de los jueces o de los jueces o de los jueces? No, no hay ya ningún programa en Puerta, el periodo vacacional para los trabajadores del gobierno necesitaba pasar el día 20 de diciembre al 7 de enero pero bueno, nosotros como oficina de recaudación vamos a dejar una guardia laborando para que el contribuyente que quiera venir a realizar sus pagos lo puedan hacer, sin ningún problema. En cuanto a la parte de los jueces con el nuevo gobierno federal de los impuestos de la federación, ¿cómo se van a llevar acá? ¿O ya tiene algún conocimiento en cuanto a la sartén? No, nosotros no tenemos conocimiento de eso, los convenios que hay ya establecidos que ya están incluso en los códigos y en las leyes del Estado debidamente convenidos y autorizados por el Congreso, no hay modificaciones en esos convenios con la federación en materia de cobro de impuestos. ¿En cuanto a otro, nuevos programas para el contribuyente? No hay ningún programa hasta ahorita en Puerta todavía, el único programa.